Mi nombre es Elena Esprilla, vengo de Quibdó, del Chocó. Estudio en la Universidad de Ciencia y Desarrollo, Uniciencias, estudio Ingeniería Ambiental. Tengo 25 años. Por medio de una organización a la que igual pertenezco, que trabaja con todo el tema de víctimas, nos dieron la información, yo accedí por medio de la página, me inscribí y fui seleccionada, pasé mis papeles en la universidad y ellos se comunicaron directamente con el ICTEX. Ya llevo tres semestres con el fondo, cuando ya culminé mis estudios, pues espero poder utilizar todo el conocimiento que estoy adquiriendo para entregárselo a la comunidad a la cual pertenezco, ayudar a las víctimas, reparar de alguna forma también desde mi conocimiento a las personas que han sufrido lo mismo que sufrió mi familia. Esta es una oportunidad grandísima, porque no todas las personas, no todas las víctimas, tienen la posibilidad de ingresar a la universidad a adquirir una carrera profesional que notablemente sabemos que es la forma de poder salir adelante, o sea, que nos den las herramientas para poder salir adelante. No es necesario que nos den dinero para otras cosas, comida, autohecho. Si nos dan educación con eso, ya podemos salir adelante y ya podemos dejar atrás todos estos hechos y toda esta violencia que nos generaron.